No quiero verte tan serio, yo quiero una sonrisa Por eso es que este programa es pa' morir de la risa No quiero verte tan serio, yo quiero una sonrisa Por eso es que este programa es pa' morir de la risa Mira, hay un hombre borracho que entra en un bar con tremendas borracheras Pero el que se crea es más gallo aquí, que se levante Mira, se levanta un hombre puertón, grandón, así, fisiculturista Músculo por aquí, músculo por aquí, por aquí en todos lados, músculo A este se quedan mirando, así va a ver qué pasa ahí Dice el tipo, dime qué, yo soy el que me quedo gallo, ¿pasó algo? Dice un padre, sí, es pa' que me levante mañana a las seis de la mañana que no trabajo Yo quiero verte tan serio, yo quiero una sonrisa Por eso es que este programa es pa' morir de la risa Mira, ahora estoy hablando de borrachos, yo tengo uno de borrachos también Sí Estos son tres tipos, tres tipos que estaban matados de la borrachera Salen de un bar cayéndose a la borrachera Se paran en la calle, empiezan a parar el carro, frenan un taxista Se montan los tres borrachos en el taxi, pero el taxista es un jodedor del carajo Al ver que estaba un borracho cantidad, lo que hizo fue que encendió el motor del carro Y con la misma, lo apagó Y le dijo a los borrachos, dale que ya llegamos El primer borracho le pagó, el segundo le dio las gracias Y el tercero le ha bajado un tronco, bofetar el chofer, ¡bomba! Es el tipo, coño, ¿por qué tú me das? Ser borracho, para que conduzca más despacio, porque por poco nos matamos Yo quiero verte tan serio, yo quiero una sonrisa Por eso que este programa es pa' morir de la risa En el mundo de los canibals Tiene un canibal con dos esqueletos así en cada hombro Y se encuentra con un amigo Y le dice al amigo, ¡eh, a ver tú vas! Aquí a entregar el vacío Yo quiero verte tan serio, yo quiero una sonrisa Por eso que este programa es pa' morir de la risa Mira, este cita bueno, este cita bueno Este es un grupo de secuestradores que secuestran un avión Se para el jefe de los secuestradores y dice Atiendan para acá, nos los vamos a violar a todos Oye, se para un negrón bien molesto Oye, no, aquí además se violan a las mujeres Oye, al final del avión se para un gay Y dice, ¡ay niño, cállate la boca que tú no sabes nada de terrorismo! Yo quiero verte tan serio, yo quiero una sonrisa Por eso que este programa es pa' morir de la risa Bueno, mira, sigo, sigo, sigo Esta es una entrevista que van a hacer en un hospital Sí Entonces ya los periodistas llegan a una sala especial que hay donde está operado un fañoso Y dice, bueno, estamos aquí entrevistando a ver las condiciones Qué tal, cómo esto le va a usted Y dice, bueno, sigo, a mí me van a hacer lo más mía En el hospital, perfecto Y dice, bueno, la comida, cómo es Hazme otra pregunta, hazme otra pregunta Y dice, mira, está bien, a ver, los tratos La enfermera le ha dado los medicamentos ahora La trata bien Y dice, no, mira, sigo, me alegro que hayas hablado de eso La enfermera, lindísima, me trata lo más bien Pero si no me cambien de sala, me voy Si no me cambien de sala, me voy ¿Qué pasó? Esto dice el periodista ¿Por qué? A ver, son tres navales Y dice, por eso mismo Porque somos tres y yo soy el tercero En la primera cama Hay uno que está operado de los dedos De hongo en los miel Este viene la enfermera, muy amable Ella muy bonita Y dice, estos deditos lindos, ¿cómo están? Después voy a pasar para la cama 2 Que está operado de hemorroides Y dice, ¿cómo está esto ahí? ¿Cómo sigue? Después viene para otro señor que estoy operado a la boca Y me dice, esta boquita chula Si no me cambien de sala, me voy Yo quiero verte en serio Yo quiero una sonrisa Por eso es que te programas Pa' morir de la risa Oye, mira, tú que estabas hablando de fañosos Esto es un grupo extraterrestre Que llega a Piña del Río A la casa de un fañoso Y toca la puerta Cuando abre el fañoso Los extraterrestres le dicen Hola, somos los extraterrestres Y venimos de Marte Y dice el fañoso De Marte De aquí Yo quiero verte en serio Yo quiero una sonrisa Por eso es que te programas pa' morir de la risa Oye, es que... Ah, mira, le voy a dar un remedio, señor ¿Un remedio? Un remedio Mira, si le duele la garganta ¿Qué pasa? Té con limón Té con limón Muy bueno, muy bueno Si le duele el estómago Sí Té con... Con... Con miel Ah, con miel Claro, miel es buena Si le duele el trasero ¿Qué pasó? Te convencieron Yo quiero verte en serio Yo quiero una sonrisa Por eso es que te programas pa' morir de la risa Y vamos a cerrar ahora con uno peluquero Un tipo que va a pelarse Llega a la peluquería Le dice el barbero Venga, siéntate, dime ¿Qué te hago? Dice el tipo Mira, yo quiero que por aquí me pongas una motoneta de pelo Sí Por este lado me dejas una raya y me pones una cucaracha Por aquí me pones cuatro o cinco mataduras así que me dejes por aquí Cuando me hagas los cortes en la frente que me corta No, que me corta La sangre que me corre por encima del ojo Que me gusta ver la sangre correr Este lado lleva un pedacito de oreja Y por aquí me dejas cuatro motonetas más y me pones cinco rayas en la cabeza El tipo, no, 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 aguanta, aguanta Aguanta que eso yo nunca lo he visto Y dice el tipo No, no lo has visto Di que no te recuerdas Que ese fue el que me hiciste la última vez No quiero verte tan serio Yo quiero una sonrisa Por eso es que te programas Es pa' morir de la risa ¿Qué qué? No quiero verte tan serio Yo quiero una sonrisa Por eso es que te programas Es pa' morir de la risa Por eso es que te programas Es pa' morir... ¡Viva la rita!